Hola que tal amigos de noticias muy buenas noches ya son las 1 y 8 hora hora local de uruguay es que se nos acaba de confirmar a esta hora el fallecimiento de la esposa del presidente de uruguay tabare vázquez su esposa se llamaba maría auxiliadora delgado se acaba de confirmar esto a través de un tweet y también por muchas páginas de google y dice que falleció la señora maría auxiliadora delgado la muerte de la esposa de vázquez se da en plena campaña electoral previo el 27 de octubre 24 de noviembre se elijan les legisladores y al nuevo presidente al que actual jefe de estado deberá pasar la bandera número 1 de marzo próximo bueno vamos a leer más información que dice que el gobierno uruguayo confirmó la noticia en su página oficial esto pusieron un tweet lamentamos comunicar que en el día de la fecha falleció la señora maría auxiliadora delgado esposa del presidente de la república tabare vázquez el velatorio tendrá lugar en empresa martinelli a partir de las 8 y el sepelio será a la hora 15 en el cementerio de la teja esto fue lo que nos indican en estos momentos vamos a ver noticias más adelante cuáles fueron sus causas vamos a contar un poquito sobre su historia toda una vida juntos se conocieron de adolescentes en el kermes de un colegio católico y se casaron jóvenes hace casi 55 años el presidente tabare vázquez y maría auxiliadora una vida intensa desde su barrio obrero de la teja hasta llegar del brazo a la efatura de estado en dos ocasiones ella siempre fue una mujer fiel a la iglesia católica y no quiso ser protagonista de primera línea sino que acompañó a tabare en campañas electorales bueno amigos yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo